Piñe es un festival, música junto al bar Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar A ver, alegrío Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así, por un error se pierde un amor Y pensar que tantas veces yo decirte oí Ay, yo te quiero y no podía vivir Si tú te vas, si ya no estás Y si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros Solo me resta decir, adiós y que estás muy feliz Abre un coro bueno, conmigo, arriba Y pensar que tantas veces yo decirte oí Ay, yo te quiero y no podía vivir Si tú te vas, si ya no estás Y si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros Solo me resta decir, adiós y que estás muy feliz Y como dice la canción, a mí solamente me resta decir, adiós y que seas muy feliz Gracias por tus aplausos, por cantar conmigo Te voy, muy agradecido Bueno Blanco Todo el talento Todas las canciones Aquellas inolvidables canciones de Maggie Mitchell Que hemos escuchado esta noche en Niña 2002 Así nos abandona Padio Richard Que vino de los años 70 y 80 Que debutó en Niña del Mar en 1982 Y que en la década de los 90 Fue jurado en este festival Esta noche cantó sus mejores éxitos Padio Richard Y es un festival Música junto al mar La 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 la